Quiero pedirles en nombre de Dios a las grandes corporaciones extractivas mineras, petroleras, forestales, inmobiliarias, agronegocios que dejen de destruir los bosques, humedales y montañas, dejen de contaminar los ríos y los mares, dejen de intoxicar los pueblos y los alimentos. Este sistema, con su lógica implacable de la ganancia, está escapando a todo dominio humano, no solo de frenar la locomotora, una locomotora descontrolada, que nos está llevando al abismo. El cambio personal es necesario, pero es imprescindible también ajustar nuestros modelos socioeconómicos para que tengan rostro humano, porque retornar a los esquemas anteriores sería verdaderamente suicida. Y si me permiten forzar un poco las palabras, ecocida y genocida. Poner la economía al servicio de los pueblos para construir una paz duradera, fundada en la justicia social y el cuidado de la casa común. Sigan impulsando su agenda de tierra, techo y trabajo. Sigan soñando juntos.